Giekepacha amiguitos del metal, bienvenidos a Página 25, el canal de youtube favorito Hoy tengo un vídeo ligero, es una anécdota, quería hablar de las casualidades que se dan cuando coleccionas cómics durante muchos años y como hay ciertos cómics que parece que te van siguiendo a lo largo de tu trayectoria como lector y como coleccionista y a mí esto me ha pasado con una historia de Conan, probablemente la historia más conocida de Conan o una de las más famosas que es Clavos Rojos, ¿vale? Hoy no voy a hacer una reseña, se suda, bueno nunca hago reseñas de sudas, más bien en tostones sobre la historia, si no la habéis leído la recomiendo, ¿vale? Es un Conan y Valeria que llegan a esta ciudad amurallada y hay como dos facturas enfrentadas y el misterio. Bueno, Clavos Rojos se publicó en Shabbas Tales en los números 2 y 3, ¿vale? Magazine previo a Espada salvaje de Conan. O el canto de Cisne de Barrio Smith como dibujante Conan es, vamos, yo creo que es el pico de Barrio y Winston Smith como dibujante Conan, es la evolución que tuvo desde sus inicios que era casi un pelón de Jack Kirby, una y de Steranko, ¿vale? Tenía ese estilo clásico de Steranko y Kirby como fue buscando su estilo y bueno, es una gozada, si no tenéis Clavos Rojos y no lo habéis leído, pida por ello. De lo que venía a hablar yo, y hoy he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Recuerdo año 89, hay una moja por aquí. Año 89, más o menos yo tenía 6, 7 años, vino mi hermana de visita que vivía afuera y como siempre me compraban cómics, me llevaba por ahí de paseo y me compraba cómics y en la papelería del barrio, cuando todavía en las papelerías y en los clavos que vendían muchos cómics estaba este número, no este en concreto, ¿vale? Era el de la segunda edición, que yo calculo ese es el año 89, 90. Número 8 de las Padas salvaje de Conan. Yo lo vi en el kiosco, vi esta portada. Conan, os he contado un montón de lo que yo creía que eran orcos, pero con seres pantanosos, temagosos o como queráis definirlo. Y yo ya solo con esta portada me esperaba que lo adentro iba a ser igual. O sorpresa o desilusión cuando abro la revista y me veo una revista primero en blanco y negro. Recordamos que yo tenía 6-7 años, ¿vale? Y luego que era una historia un poco densa, donde no había excesiva acción. Yo he acostumbrado a esa cortada de cómics de superhéroes y de pijameo. Total, que yo creo que ni me lo acabé. Me aburrió. Las viñetas, incluso el estilo de aquella, evidentemente no sabía valorarlo. Y bueno, pues se fue a la pila de cómics sueltos que tenía por aquí entonces, de todos los cómics que me iban comprando. Y ahí se quedó y por ahí estarán. Pero todavía en casa de mis padres. Pero bueno, este fue el primer número de Conan que tuve. Años después, Forum sacó la subvención de Conan el Bárbaro, ¿vale? Desde el número uno USA, con la etapa Laura Smith. Año 98, 15 años de videofórum. Y yo escribí mi primera carta a los lectores, ¿vale? No solo era algo que no sabía escribir, pero bueno. Seguía la serie de mes a mes, estaba bastante enganchado. Y he de aquí la sorpresa. Bueno, este todo mi que me ha dejado mi colega Juanillo, Chaos Burn. Gracias, Juan. Tranquilo, que te lo devuelvo. Y publicaron mi carta. Sorpresa número uno. Y sorpresa número dos. Me la publicaron en el número 22 de la colección, que no era sino el número que llevaba clavos rojos. ¿Otra vez? ¿Vale? Ya llevamos dos casualidades. Por todo, la carta os la voy a leer ya que estamos. Quique Espósito, yo. Estamos cansados de recibir elogios y elogios. Quique tiene 15 años. Sí, tenía 15 años. No sé a qué te refieres cuando me pides que editemos en la contraportada la portada original. Vale, no sé ni de qué he hablado yo aquí. Ah, bueno, sí. Me acuerdo que en Classic X-Men publicaron las portadas originales USA, ¿vale? Porque como portada usaban las de Arturadas para esa evolución. Y en un par de números, en el 3 y el 14, creo que fueron números con dos versiones de portada y una lo publicaron en la portada y otra en pequeñita en corta portada. Y yo quería que hiciera lo mismo que hacer en Classic X-Men, poner toda página en la portada de detrás. Pero bueno, tonterías mías. Las novelas de Conan no las publica Foro, las publica Martínez Roca, mis dibujantes favoritos Barry Smith de Conan, Neil Adams, ya que ella ya era fan de Neil Adams, John Bustema y Jill Kane, que es súper original. Y mis historias favoritas de Conan, la torre del elefante, que sigue siendo mi favorita, la hija del gigante de hielo y clavos rojos casualmente. Todo mentira, porque me había aburrido años antes, acordaros. Y una petición final. Me gustaría que reeditaiséis el puño de hierro de John Byrne, que luego sacaron dos tomos de grandes obras Marvel, clásicos Marvel, no sé cómo se llamaba la colección. Pero bueno, me apunto el tanto y tuviste John Byrne puño de hierro gracias a mí, que lo sapeáis. Y bueno, pues ahí, esa fue la carta. Mi única carta publicada en un correo y fue en el clavo rojo. Pasan los años, me dejo los cómics, vuelvo a los cómics, sigo comprando, me mudo a Noruega, me mudo a Londres, y allí hay una tienda llamada Feria Zenduri Comics, al lado del río, en la zona de Patni, que solía ir un par de veces al mes. Una tienda espectacular, si podéis ir, grapa americana, cómics de todas las épocas, impresionante. Bueno, pues tenían varios treasuries expuestos en la pared y yo todavía no tenía ningún formato. Si visteis mi vídeo anterior, formato treasuries, este formato gigante, ¿vale? En plan, Superman contra Spiderman, y bueno, estos formatos grandes, ¿vale? Como los que publicó Bruguera, más o menos. Y yo vi uno de Conan, con un portador impresionante de Barry Smith, con esta ilustración, ¿vale? Que está a página completa por detrás. Una de mis ilustraciones favoritas de condón, ¿vale? Este portador. Estaba por siete libras, me gustó mucho, no sabía ni lo que llevaba, y me lo compré, ¿vale? Venía con su funda, ¿vale? O sea que ni lo abrí, me lo llevé a casa, y oh sorpresa, con que nos encontramos otra vez, con clavos rojos. Llevamos tres ya, ¿vale? A ver, porque lleva una historia antes, y aquí podéis ver a tamaño gigante, que dice espectacular, clavos rojos otra vez. Viñetazas, cuando aparece el dragón por aquí, ¿vale? Espectacular. A ver si he encontrado una página muy chula, estas post page también muy chula. Pues, para mi sorpresa, clavos rojos. Pasaron los meses, volví a la tienda como hacía mensualmente, y tenían una estantería con pibis, paperbacks, ¿vale? Son como libros de bolsillo, ¿vale? Como los llaman en Estados Unidos o en Inglaterra, y tenían de género sobre todo spyburquería, terror, Lovecraft, Stephen King, Michael Moorcock, y también tenían novelitas de Conan, de las originales de Robert T. Howard y L. L. Sprach de Camp, que fue el escritor que continuó un poco la labor de Howard. Y tenían varios, me pillé este, simplemente por la portada de Fraz Z, que me mola mucho, ¿vale? Fueron tres libras, eran cosas de la primera edición británica, creo, del setenta y pico. Sí, por ahí. Del sesenta y siete, es esta edición. Bueno, me lo llevo a casa, no sabía ni qué contenía, ¿vale? Era el tomo dos, me lo llevo a casa. Llego a casa, me fijo en la contraportada, ¿no? Y aquí de nuevo vemos Red Nails, Clavos Rojos. Entonces yo no sé qué probabilidades hay de que mi primer cómic de Conan, la primera carta que me publican sea en este cómic, el primer tres Urias ciegas que me compre sea este cómic y la primera novela de Conan que me compre sea esta historia de Clavos Rojos. Y bueno, pues esta era una anecdotilla que quería contar hoy. Son historias que no sé, que me parecen divertidas, que me parecen curiosas, que yo creo que a más de uno nos habrá pasado algo parecido y que espero que os haya gustado aguantar este rollo. Como siempre, like, suscribiros, campanitas, insultos en mensajes, lo que queráis. Hasta el próximo vídeo de Página 25. ¡Muchas gracias!